¡Suscríbete al canal! 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 Voy a llevar al menos Creo que un par de restauro a todos Para cada combate Que es lo que tiene Entonces llevamos 6 No creo que haga falta restaurar todo No creo que sea imprescindible Pero las pociones máximas también cuentan Llevamos 9 9 Voy a comprar una poción máxima Y de hecho, mira, si tengo alguna Hiperpoción por aquí 150 PS No voy a comprar nada No voy a comprar nada, vamos bien Vale, porque son 5 combates, son 4 de alto con medio de campeón Son 10 curaciones Las que van a llevar entre todos ellos Llevamos 6 y 3, 9 Y luego, bueno, pues una hiperpoción al final Son 150 de sobra Vale, pues eso es lo que llevamos Para enfrentarnos a esta gente Y ahora lo que yo tendría que hacer Sería Pues plantearnos un equipo Deberíamos plantearnos un equipo Un equipo que sea Potente contra todo el alto Vale Charizard Charizard va a formar en ese equipo No se lo tengo ninguna duda Aquí ya Si hay que revivir a algún muerto Vamos a revivir a los muertos Vale Claro, el tema es Charizard Pues claro, si llevo Charizard No voy a llevar Dragona y Tarot al Quinto X No, no voy a llevar a 4 voladores No No es plan No es plan de llevar a 4 voladores Bueno, voy a poner a Charizard ya en el equipo Quiero, quiero, quiero Estoy equivocando Vale, Charizard en el equipo Esto seguro Luego, a ver En primer Tenemos un alto Tipo hielo Otro tipo lucha Fantasma Dragón Y azul Esto es lo que tenemos Estos 5 Vale Estos 5 ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podríamos poner? Repito Hielo Fantasma Yo creo que Snorlax entra Yo creo que Snorlax entra ¿Por qué? Porque Snorlax Tiene así un poquito de todo Tiene un triturar Que para los fantasmas Va a venir bien Vale, va a ser tipo normal Tiene el terremoto Porque Agatha Aparte de los fantasmas Por lo menos En el juego original Tenía un Pokémon de tipo bonero Pero tenías en tierras Y más Es una opción Ahí Snorlax Un Pokémon Que es un buen tanque Yo creo que Snorlax Tiene muchas opciones Creo que Snorlax Tiene muchas opciones Snorlax tiene opciones Para los hielos Entre Charizard Entre Charizard y Charizard Con Charizard Yo creo que debería ser suficiente Para unir eso Luego hemos dicho Tipo lucha Para los tipo lucha ¿Qué podríamos escoger Para los tipo lucha? Charizard ahí puede ser importante Pero Lo normal es que tengan Ataques de tipo roca Y Charizard Como a por 4 No Pero los tipo lucha ¿A quién podríamos meter En el equipo? ¿No tenemos ningún Pokémon Así de tipo psíquico? Plan Pero un buen Pokémon De tipo psíquico ¿No? No tenemos Ahora un guru Por aquí Pero Buen día de psíquico Pero también normal No me convenzo A ver mucho eso ¿No tenemos ningún Pokémon De tipo psíquico potente? No parece No parece No parece Hostias ¿Este qué? Del árbitro ¿Qué me decís? Porque un tiranita Roca Siniestro Es verdad que se ve Ahí por 4 en lucha Ahí poco que hacer Pero el árbitro Contra los tipo hielo Es tipo roca Puede meter muy duro ahí Luego contra los tipo fantasma Es tipo siniestro Puede meter ahí Y nariz Me apetece No he llevado Creo que nunca un tiranita Y no lo he podido meter A este antes En el equipo Porque lo acabo ¿Qué más? Podríamos poner Para los hielo Yo creo que ya con esto Iríamos cubiertos Para los fantasmas Casi que Con estos dos También vamos cubiertos Irán y dar más Snowblacks Y así que Vamos cubiertos Luego para los Tipo lucha No tengo psíquico potente Pero tengo alguna otra Grisnar El problema de Grisnar Es que también hay que seriesto Por tanto Veo la lucha Estoy haciendo así Una pasada rápida Todo equis Todo equis Todo equis Todo equis es un poco De la hostia Todo equis es Todo equis es espectacular Todo equis es espectacular Y todo equis A la tomando de lucha Se lo quitan medio rápido Todo equis Vamos a llevar Dos voladores Vamos a llevar Dos voladores Porque uno es el inicial Y el otro es un todo equis Que es un muy muy buen Pokémon Algo de hielo Si hay que llevar Algo de hielo Algo de hielo Puede ser Weavile Puede ser Weavile Puede ser Crabominable Puede ser Si Weavile o Crabominable Puede ser Algo de hielo hay que llevar Porque tenemos Un alto mando De tipo De tipo dragón Aparte de todo equis Que ahí puede ser importante También Todo equis tiene que estar Todo equis tiene que estar Y luego Pues O es Crabominable O es Weavile O es Lapras O es Lapras 160 Especial Claro porque Bueno a ver La opción de meter A Ticuno Si metemos Un legendario Nada No 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 Vamos a dejar A Ticuno Vamos a dejar Legendario fuera Pues Weavile Lo utilizamos Durante gran parte Del juego Tiene un set Bastante interesante Weavile Es siniestro Que también nos serviría Para el alto mando De De los fantasmas Sería otra debilidad Contra los luchas Aunque el Lapras También es una debilidad En ese caso Weavile o Lapras Grauminable no tanto Porque es un poco Más lento Y tal Pero entre Weavile Lapras Claro A ver Para las estadísticas Teniendo que Tiene 16 niveles Más que nada Pues Fíjate Defensa física Saca mucho Lapras Vamos a hacer una cosa Weavile Y lo subimos Este episodio Va a ser un poquito De preparación Ya en el siguiente Lo metemos en la línea Vamos a subir A Weavile Al 70 Que es el nivel Que está Lapras A ver si aprende algo Aunque bueno Ya tiene un set de guay Entonces creo que Bastante bueno Weavile No creo que haya necesidad De que aprenda nada Lo vamos a poner Al Nivel 70 Vale Ok Y ahora Dando 70 Weavile Por favor Vamos a hacer Perdón Ahí Comparación Vale Tiene más defensa física Defensa especial Van casi igual Y luego Weavile Tiene mucho más Ataque físico Que Lapras Tiene mucho más Ataque físico Que Lapras Tiene más Ataque especial O ataque físico Y en velocidad Weavile Resulta más rápido Bueno De momento con esto Llevaríamos Dos especiales Charizard Toequis Tres físicos Snorlax Kiranita Y Weavile No sé Para terminar esto Sería otro Pokémon especial Y en cuanto a tanques Y tal Snorlax es tanque especial Toequis es tanque especial Es más defensa especial Que Charizard Por ejemplo Creo que Bueno creo No lo sé Tiranitar Creo que tendrá Buena de la física Es una roca Y nos quedaría uno ¿Quién podría ser ese uno? Un eléctrico quizá Un poco más eléctrico Podría ser un poco más eléctrico ¿Para qué? Porque Lance puede tener Allardos El juego original Tiene Allardos Pero puede tener Aeroa de aquí también Puede tener voladores Lance Lance Más que Dragon Es realmente Es un entrenador De voladores Al menos en los juegos Originales Es un entrenador De voladores Tiene Dragonite Y Arados Charizard Y Aerodactyl El único dragón De aquí es Dragonite Y Arados Aerodactyl Y Charizard Son voladores También Dragonite Es un entrenador De voladores Contra a un entrenador De voladores Quizá sería interesante Llevar un Pokémon eléctrico Opciones para eléctrico Opciones para eléctrico Rofaros Luxray Activire 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 Pues está Toxtricity Toxtricity es que ya lo he utilizado Yo en mi vida ya he utilizado Toxtricity Pero no he utilizado a Un Luxe siniestro Porque creo que es un Luxe siniestro Y no va a tener No me llama la atención para nada Ampharos Ampharos con Mega He evolucion Pues hombre Pues no he utilizado yo Nunca un Mega Faros No he utilizado nunca Un Mega Faros No he utilizado nunca Un Luxe siniestro Y eléctrico Así que los tres al equipo Lo vamos a subir de nivel a los tres Y comparamos un poquito Cuál puede ser la La mejor opción Al final del equipo Pues se han caído dos voladores Como era el óptimo No puedo tener a tantos voladores Voy a dejar a Dragonite Bueno ahí fuera Pero Dragon contra Dragon Problemas Y Es buen Pokémon Pero no sé si es el que mejor Nos viene para Para La tomando Y Y campeón No lo sé No lo sé Vale Aquí está la taza No, no está aquí La taza de los caramelos Bueno, vamos a hacer Un momento un viajecito Ah, este mismo Se va patado Bueno, vamos a pillar aquí Que ahora me los saco Y ahora Vamos a poner en un nivel A todos estos Y al árbitro habrá que mirarle Sete movimientos Ahora miraremos también Todas las chapas que tenemos Que no son pocas No, no quiero rifar Vamos a ver Habrá que mirar Temas chapas Para subir IV Habilidades A ver si podemos conseguir Alguna cosa Más interesante Rayo señal Lo voy a ir hablando Otro nuevo, ¿vale? Si se la quiero poner Se la puedo poner Luego de vuelta No sé qué tipo bicho Quizá puede ser Bata de luz No Oye, vamos a tardar mucho En subir esto Venga, vamos 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 Trueno No, no, no Quiero trueno Vale, vamos Muestro turbo Muestro turbo Que es Se me había olvidado Que existía el turbo Vale Al 70 ¿Nos vamos a establecer Todos al 70? Que por cierto No sé a qué nivel está la liga Pero estarán por ahí Contoneo No No me interesa La liga de eso Vale, Luxray Ahí está Luxray que como digo No sé si es sin esto Creo que es siniestro Luxray Creo que es uno de esos Pokémon Que tiene los tipos cambiados En este juego Colmillo Rayo No, pues pone que es eléctrico puro Bueno, pues es eléctrico puro Pues eléctrico puro, o sea Creo que Luxray Es el que menos me convence Porque además de ser físico Si no tiene tipo siniestro Me da a mí que no Me da a mí que no Muchas gracias Pero Aquí te vas a ayudar Que voy a estar entre Lectivar y Ampharos Y... Lectivar creo que es físico también Creo que vamos a coger Ampharos Creo que vamos a coger Ampharos Y... Ya está Vale, muy físico Muy físico Ya los tengo aquí Y chispazo Ops Chispazo es especial Vamos a coger físico ¿Cuál es el mejor ataque que puede prender Luxe? Y supongo que el... Claro, con tu nivel Putio, no era el que tenía el problema de que hiere Que tiene el recoil Bueno Pues... Y aquí nos vamos a quedar ¿Con quién me quedo? Pues estoy en toda la pena 217 de ataque especial 150 más o menos en la mano de Celsa Tiene más defensa que se paga Tiene más ataque especial Y Luxe, pues... Pues no es más rápido que el tiro ayer Vale Lo tenemos claro, ¿no? Me quedo con Lomfaros Me quedo con Lomfaros Vale Pues... Este es el equipo que se nos ha quedado Charizard, Snorlax, Tirana y Taranzaros Weavile y Togekiss No está mal, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal, me parece ponerlo Me parece ponerlo Voy a mirar antes de seguir Posible movimiento que pueda prender este... Larvitar Larvitar A ver No sé ni qué tiene ¿Qué tiene Larvitar? Roca afilada, hiperrayo, terremoto, triturar Pero este tiranitar está ya preparado para combatir Quitándole el hiperrayo, que no tiene mucho sentido Porque está preparado para combatir Vale Pues... Antes de hacer nada Niveles Del 70 al 73 El alto mando al 75 el campeón Vale, yo he cogido más caramelos Para cuando llegue el momento Yo probé si entramos a nivel 70 No, creo que hay alguno al 71 Bueno, entramos uno al 71 El resto lo vamos a poner todos a 7 Vale Aquí Larvitar va a evolucionar Vamos a tener la tiranita Y ahora ya, con este equipo establecido Vamos a mirar tema ataques Un poquito también tema objetos Que eso ya dependerá de cada otro lado Y... Porque claro Si en un combate voy a mega evolucionar a uno Ahora voy a poner la mega piedra No tiene ningún sentido Vale Niveles 70 174 de defensa física 166 de defensa especial 204 de ataque Y está preparado, ¿no? Parece que tiranita debe estar preparado para combatir Muy bien ¿Qué podríamos enseñar nuevo? Que no tengamos Cabeza de hierro, por ejemplo Es un ataque de tipo acero No tenemos ningún ataque de tipo acero Tirania lo puede hacer Confiaba en esto Vale, giramos al hiperrayo Y ahora tiene roca afilada Está a favor Tiene el... El triturar Y además tiene terremoto Y tiene cabeza de hierro Ataque de tipo acero Vale, lo único Cambiar la roca afilada por fuerza Creo que sí Creo que sí, ¿eh? Porque esto de que la fuerza sea 100-100 Sea de tipo roca Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Tiene la misma potencia con la roca afilada Es verdad que no voy a bajar las defensas Pero es que es un ataque tan potente Es para matar Es un ataque para matar a tu golpe Me da igual que lo bajo la defensa ¿Algo más que podamos poner? Yo creo que estamos muy bien, ¿eh? A ver, a las ardientes Esto no puede aprender a nadie Lo puede aprender Charizard Para nuestro... Para nuestra última incorporación Para Anfaros No sé si hay algo así Que pueda aprender a Anfaros, tío No sé si hay algo... Vamos a revisar Vamos a revisar Charizard tirando certera Atafaero, Pulso Drago Lanzo de Llamas Tintura de desgreso A ver, a las ardientes A ver, a las ardientes A ver, a las ardientes Comparten dos ataques Aunque luego es verdad Que los tipos que tienen cada uno Son diferentes Anfaros lleva Pulso Drago Joya de Luz Rayo, señal Y chispa Pulso Drago Se lo vamos a dejar Porque la mega de Anfaros Es el tipo de grado Está bien Uy, el Dame Es un set muy variado Dajo un brío Tiene un ataque de tipo Veneno Puya activa Tijera de X Y todo X también Bastante variado Volador y Ada Tiene la bola sombra Que también puede ser útil Para el alto mando de fantasma Estamos bien Estamos muy bien Y ahora ya lo único Pues retirar objetos Vamos a quitar objetos de aquí No sé qué has comentado Puede ser útil Agua mística No llevo al final Nada de tipo Llevo nada de tipo agua Nadie puede aprender Alguien tiene que poder aprender Algo de agua Tenemos que tener Por ahí hidroguetes Eh, no Nadie puede aprender hidroguetes No, no me extraña Si es que no tiene nada De dejar de agua esta gente Surf puede aprender Los Norlachs Tirante de Rewi Con físico los tres Muera Es que esto no Esto no, eh ¿Aquacola? ¿Tiranitar puede aprender a Aquacola? ¿Y si a Tiranitar le ponemos a Aquacola? No Es que ¿Contra qué va a ser efectivo La Aquacola de Tiranitar? Que no sea ya efectivo Un ataque de los que tiene ya de por sí No, creo que no Pero bueno ¿Energy Ball a lo mejor Puede aprenderlo en Faros? No ¿Con la Ferre? Eso lo puede aprender seguro El Tiranitar Pero no Pasando Yo creo que estamos listos Por mi estamos listos ¿Qué vamos a hacer antes de Terminar? Habilidades ¿Es aquí? No, se ve No hay difícil Aquí al lado Y aquí podemos comprobar Las habilidades que pueden tener Nuestros Pokémon Vale, espérate, espérate Voy a guardar la partida Porque creo que sí Si solo le doy a Mirando las habilidades Me voy a gastar la pinceta Vale, estas son las que puedo aprender Nuestro querido Charizar Mar Llamas o Poder Solar Mar Llamas es la que tienes La original Poder Solar No sé mucho Pero creo que el Mar Llamas está bien El Mar Llamas está bien Y la habilidad de la Mega No creo que pueda cambiarse Luego a Slothlags Le pusimos inmunidad Eso ya está mirado ¿Tiranitar? ¿Qué otra habilidad tiene? Nerviosismo Vale, esto hace que el rival No pueda comer vallas ¿Me interesa? ¿Me interesa más que el Chorro Arena? ¿Chorro Arena? El Chorro Arena Da un poco de pereza No, no, vamos a engañar Pero el nerviosismo No sé yo si No va a servir mucho El Chorro Arena Bueno, pues Al menos me sube La defensa especial Al propio Tiránico A ver, a un Faro es que Electricidad estática o más Tiene electricidad estática Vamos a dejar la electricidad estática ¿Ulva el que tiene Tiene presión? Un poco de interno La otra de Ullva y la expresión Curto es curto Espérate que no soy yo aquí experto en habilidades Ni mucho menos Es curto Habilidad curto Ese rival usa un movimiento de contacto Este le roba el objeto al atacante No creo que sea muy útil esto Porque nuestro WeBile va a llevar ya Un objeto de pose Nos dejamos el foco interno Y por último Todo X Todo X tiene dicha Si todo X tiene dicha Aquí no hay nada que mirar Vale Tema habilidades Por mí está correcto Tema naturalezas Hombre, para eso tendríamos que mirar Las mentas y tal Y eso ¿Dónde se miran? ¿Dónde vendían mentas? ¿Qué pruebas seguidores? Era aquí lo de Cebafose Sé que aquí vendían megapiedras Que por cierto Si venden megapiedras Vamos a mirar si tienen Alpharo Si es que no lo tengo yo ya Megapiedras Y megapiedras Alpharo, sí, te la llevas Antes de comprarla Alpharo no la lleva, ¿no? Seguro que no tengo la megapiedra Alpharos Segurísimo Tengo la de Apra La de Arláctil La de Pirámica La de la plaza final No la metieron ahí Vale, vale Vamos a pillar la de ¿Vamos a comprar alpharo? No hay ninguna palanca Pero que no lo llevan en el equipo No Aquí tampoco, ¿no? Había un sitio Onde se podían comprar las mentas ¿Dónde era, tío? Puede que fuese en el laboratorio Y es la canela Me ha venido así a la cabeza Esa posibilidad Especialmente Aquí puedo comprar la menta Que queramos Por 30.000 Vale, pues esto ya Ir mirando A Charizard le pusimos una favorable A la que es especial Esta Está correcta La de Snorlax Es verdad que la podríamos cambiar ¿No? Le baja el ataque especial Pero eso de la fiesta física Tampoco creo que la fiesta física Sea útil Vale, tengo que estar La de Bajaros La de Bajaros Podríamos decir que sí Es buena Pero ¿Para qué le quiero a bajar la velocidad Si le puedo bajar el ataque físico? Pero no La de Bajaros Bien, aunque podría poner otra cosa Vale, pues vamos a mirar Las mentas que tengo Y eso está Vaya menta Activa Velocidad y baja defensa No Velocidad y baja De la especial No Velocidad Solo tengo mentas Que suben la velocidad Vale, aquí te vienen Todas explicadas Quiero una que suba ¿Están todas? Sí, supongo Sube ataque y baja De ataque especial Por ejemplo Se la podríamos poner a Snorlax Perfectamente Baja ataque Sube ataque, perdón Y baja ataque especial Dos de estas Una para Weeva Y la otra para Snorlax Sí Me voy a centrar Principalmente en el ataque Yo no soy aquí Ningún experto en el competitivo Ni nada de eso Y luego Estas que suba ataque especial Y baja ataque físico Uno para un Faros Velocidad y ya tiene otra Por cierto Esta de ataque y baja ataque especial Tengo dos Vamos a ir Vale Vale Una de estas para Una de estas para Y otra para Weevaile A ver como queda esto 124 ataque físico ¿Verdad? Y Weevaile 231 Y ahora hay que darle otra a Snorlax Sí, le vamos a dar otra a Snorlax Luego a Toegis Le vamos a subir también el ataque especial En deprimiento del ataque físico Y a Paro le vamos a entrar lo mismo Sí Vamos a comprar Entonces Otra firme más Y A ver si le encontramos Esto de aquí Menta modesta Que es para subir ataque especial Y bajar a la red de físico Vale Con esto ya Vamos a tener a todos Con Con lo que más nos interesa de ellos Vale Esta firme ahí Y ahora menta modesta Que sube ataque especial ¿Por qué he comprado tres? Bueno, no sabemos He comprado una además Una para Toegis Otra para Anfaros Y la otra era para Charizard Pero Charizard ya la tenía muestra Vale, estamos bien 124 114 117 Está correcto Está correcto Ok ¿Qué más vamos a mirar? Eh Tema Tema Objetos Quizá Sería interesante Esperarse al Al primer combate Para ver a quién Mega Evoluciono No lo sé No lo sé Yo creo que para el primer combate Vamos a Mega Evolucionar A Charizard Porque Charizard Tiene la sequía Con la Mega Evolución Y así Me voy a quitar El granizo Entonces Podríamos ponerle El casco dentado Como le he puesto Al Weevaid Que le ataca ese contacto Todo el rato Y al Tirani Tar Piedra Dura Para potenciar Movimientos de tipo roca Por ejemplo Por ejemplo Para ese primer combate O posible aquí No, no sé Vamos a que viene ese posse Vení ahora Vale Bueno, pero no va a ser Y Debemos tener algo Para potenciar Algo en ese tipo de electrico No tengo ni más o algo O yo me lo he saltado Creo que no me lo he saltado O no tengo nada Para eso Potencia de ataque especial Pero solo permite usar Un tipo de movimiento Vamos a ponerle esto a los faros Las gafas de elección Que lo que hace es bloquearlo Vamos a ponerle esto a los faros Vamos a ponerle esto a los faros Vale Aparte de eso Hay algo más que hacer No lo sé Llevamos casi 40 minutos El episodio El episodio preparativo Y episodio que no sé Yo si vamos a dejarlo Ya aquí Yo creo que sí, ¿no? Porque ya lo que queda Es gastar las chapas Que tengo en los Pokémon Y dejarnos con los IV Al máximo De lo que pueda A ver Había también Ya por terminar De preparar bien bien La liga Porque la liga Entiendo yo Que va a ser bastante dura Aquí había Para salir Tengo que salir Por aquí arriba ¿Vale? Ahí La caseta De este señor De aquí arriba Hola Gracias Buenas tardes No es el momento Peso descubrir Metodo de entrenamiento Más eficiente Ah, pero todavía No puedo utilizar yo esto Yo sabía que podía utilizarlo Ya, tío Para entrenar los IV Eh, bueno Espérate Pero si no era este señor De aquí El Cidadazafrán, ¿no? El Dojo A ver El Dojo De Cidadazafrán ¿Aquí no me ha entrenado los IV? ¿Aquí no me ha entrenado los IV? La chica izquierda Del entrenamiento Será aún más productivo El hombro de Hombra de Hombra de Hombra de Hombra de Hombra de Hombra ¿Qué ocurre aquí? No sé si podemos llamar a temor a esto Pero vale Vale Ayuda a ganar velocidad Pero reduce la velocidad en combate Bueno, vale Podríamos comprar un blazar recio Para mejorar el ataque físico Por ejemplo de tiranita Que no tiene ubers Que lo acabo de coger Para utilizarnos Vale, vale, vale Podría utilizar esto Y el de la izquierda ¿Qué hace? Pero tú haces lo mismo que el otro Sí, hace lo mismo que el otro Vale, pues Pues voy a entrenar aquí Vamos a subir todo lo que pueda Los IV con las tapas que tenemos, chicos Y lo dejo todo el equipo preparado Para el siguiente episodio Afrontar la Liga Pokémon de Canto Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!